...yo cristiano estoy haciendo posible que aquello no haya caído en vano y sino que desde aquello me afiance mi hoy de ser persona para proyectarme hacia un mañana en la construcción de ese hombre pleno, integrado, único e irrepetible. ¿Hay colisión o hay unión en la historia de judíos y cristianos? Yo creo que hay una coincidencia en ambas religiones porque el Pesach es una palabra judía que es decir salto, pasar por arriba, cuando nos pasan por arriba en la unidad de Egipto. Y Pesach o Pascua significa un salto adelante, es decir, en los dos sentidos es un canto de esperanza. Es que yo creo que para los dos es volver a reafirmar ese proyecto de Dios que nos desafía hacia adelante. La muerte es vencida, la vida, que es lo importante para Dios, tiene una nueva proyección y la vida debe triunfar. Y por eso yo decía, si nos quedamos diciendo que hace dos mil años perdemos el tiempo. Si no, eso para nosotros hoy, cristianos, no cristianos, pero valorar y respetar ese reto de Dios a la vida, para vivir. Y rápidamente volvemos dos mil años hacia acá y nos encontramos con que la humanidad tiene los mismos problemas. El fracaso de la unión matrimonial, el fracaso de las expectativas para los jóvenes que se vuelcan a la droga. Otra plaga, como aquella de hace dos mil años, pero hoy que se llama SIDA. ¿Cómo recuerdan hoy la Pascua y vendrá los chicos que están enfermos? Hay que situarnos... Y también vamos a otro problema actual, que es la educación, que también significa ir para adelante. Educar es conducir, por eso tiene la misma raíz sistemológica. Y a veces hay problemas para educar a dos mil años de la historia religiosa. O sea, particularmente cuando hay una escuela que necesita el apoyo de los gobiernos o del gobierno y no lo tiene. Pero usted el otro día estaba muy enojado con los políticos, parece ser que los políticos ahora se portaron bien. ¿Le dieron la subvención? Yo no es que esté enojado, yo simplemente... El problema es que los tiempos se acortan, se acaban. Bueno, yo creo que hicimos como comunidad educativa... ¿Cuántos chicos hay en la escuela San Francisco de Asís? Entre el preescolar y el primario, 1196, y en el secundario, 182. ¿Y usted tenía una deuda de 15 mil pesos? Las deudas son mucho más, pero dejémoslos ahí. Lo cierto es que estamos trabajando. Yo vuelvo a decir que confío, confío en que se estudien los casos, que quienes tienen la responsabilidad de analizar caso por caso, porque es cierto. A mí me contó un pajarito que ayer estuvieron reunidos con el Monseñor Romulo García, con la directora general de la escuela, Graciela Yanetacio, y le dijeron, la planta para el padre Alfredo está. Bueno, el pajarito ese parece que tiene que haber estado escuchando por alguna ventana o alguna cerradura. Bueno, yo espero, sé que vamos a tener respuestas, porque la realidad es, ¿no es cierto?, la que nos impulsa, y justamente estamos hablando de esto en un día, así como el de hoy, que nos llama la esperanza. Esa noche un padre me decía, mira cura, no bajé los brazos, seguí teniendo confianza, seguí luchando. Lo último que podemos hacer es claudicar. Así que, yo confío, me enteré de que el diputado Damaso Larraburo, me dijeron la gente, porque ayer jueves santo nosotros no teníamos tiempo para estar sentados frente a un televisor. Vio lo político como trabajan rápido. Me comentaron que anunció que estaba ya la subvención. Bendito Dios, si sale, porque va a ser la tranquilidad de casi 800 familias que son las que componen todo el elenco que se mueve a través del Colegio San Francisco. Si la doctora Graciela Yanetacio se dice que está por ahí cerca, en la zona, por acá, doctora, falta que usted firme nada más. Él le cree, pero falta que es firme. Ricardo, vamos a tener invitados el lunes. ¿Podemos tenerlo? ¿No? ¿Directo puede ser? No lo podemos tener. Doctor Rujo, ¿no era la Escuela San Francisco de Asís la única que tenía problemas? No, efectivamente hay también otras instituciones que están pasando por una situación similar. Acá lo importante me parece señalar es que hay una obligación por parte del Estado provincial. cuando serán determinadas condiciones para acceder a estas subvenciones. Todos recordarán el famoso debate que generó en la ciudad la aprobación de la ley provincial de educación. En ese marco, la ley que es operativa, es decir, que funciona y es exigible las prestaciones a partir de su propia vigencia, establece una dirección de gestión de educación de gestión privada, que es la que tiene que atender y entender en estos casos de las subvenciones como la del Colegio San Francisco de Asís. Y además se ha generado un fondo para la educación que toma recursos, 6% que toma de los fondos del 52% del bingo, toma recursos de los dividendos que provee la lotería y casino de la provincia, y genera un nuevo impuesto para los automotores 0 kilómetro de 120 pesos para los que valen menos de 20.000 pesos y 240 pesos como impuesto tributo único, los que tienen una evaluación mayor de ese importe. Es decir, y toma 100 millones de pesos de los fondos del CONURBANO bonaerense en forma anual. De manera que estas subvenciones tienen una fuente generadora de recursos. Si el Colegio San Francisco de Asís, que cumple en el marco de la educación pública, por la vía de la gestión privada, con objetivos, con programas, que tiene una matrícula tan importante, no cabe ninguna duda que cumpliendo todos estos requisitos formales, el Estado Provincial tiene que también cumplir con la ley. Alfredo, hoy es el día especial para pensar que después del sufrimiento viene el perdón. ¿Sí? Es el canto. Yo para mí es el día de hoy, y siempre fue, cuando estaba en las misiones aborígenes, como cuando estuve en Bolivia cinco años. Yo siempre digo que el Viernes Santo es el reto de Dios a cada uno de nosotros para ver si queremos vivir, si queremos construir, si queremos avanzar, si queremos ser protagonistas de una nueva historia que lleve al hombre hacia esa liberación por la cual hoy recordamos a Cristo en su muerte. Y entonces, yo más que el perdón, yo creo que lo que tenemos que animarnos a decir vale la pena luchar, vale la pena vivir, y juntos, juntos, podemos hacer. Y lo demostró esa pequeña comunidad de Villa Loreto, humilde, pobre, ustedes la conocen mejor que yo, que soy nuevo, y sin embargo aceptamos el reto, el desafío, de ser artífices de un paso más en la vida de la comunidad. y salió del colegio secundario. Que yo creo que eso es lo importante. Y por eso, un Viernes Santo, hablar de muerte es hablar de vida para nosotros. Porque esa vida es la que queremos transmitirlo y queremos compartirla con todos. A las intenciones que se refería el Padre Alfredo, también había que agregarle una. Si es que queremos cambiar. Si cambiamos, después de la desesperanza, viene la esperanza. Después del infortunio, viene el porvenir. Por venir. Y tenemos que ser, volviendo al principio de todo esto... Y tenemos que ser, volviendo al principio de todo esto...